Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo motor y bueno, esta tiene que ver precisamente con el jefe de equipo del equipo McLaren, Zach Brown y bueno, Zach Brown apuesta por estar en un top 5 en las 24 horas de Daytona y bueno, el presidente del equipo McLaren reconoce que no es realista pensar en la victoria y bueno, le deseo suerte al equipo de Fernando Alonso en las 24 horas de Daytona espero que sea, espero que el equipo Alonso pueda tener un top 5 y bueno, le deseo mucha suerte tanto a él como al equipo United Autosport y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao